González nos dice cuál es el enemigo a vencer en este momento. Según Jerry Sanders, alrededor de 150 indigentes corren el riesgo de morir este invierno en las calles de San Diego. El regidor Gloria indicó que identificaron un vacío en los programas de vivienda vigentes para el indigente. El programa Moving Home o Mudanza tiene el propósito de colectar paquetes de donaciones para ayuda con mil dólares a cada indigente en adquirir muebles, utensilios de baño y cocina, elementos necesarios para una mudanza. El dinero que se usa en estas estaciones, que se dona, se usa simplemente y totalmente para ayudar a las personas indigentes a moverse sus nuevas viviendas. La gente siempre está dispuesta a donar dinero a los indigentes, ya que estos han venido por muchos años pidiendo dinero en las calles o en la salida de las autopistas. Si alguien dona dinero directamente a una persona indigente, no sabemos cómo se va a usar el dinero. Según Gloria, uno nunca sabe dónde ese dinero va a terminar. Puede ser utilizado en cobijas, comida u otras cosas que están fuera de control. Según la compañía donante de estos equipos, el parquímetro tiene un sistema de inteligencia y transmisión segura de datos para las donaciones. Hay tres en Puerto Placis y se ubicarán un total de 25 con la esperanza de reunir fondos para los paquetes de mudanza del programa. Carlos González, Noticias, División de San Diego.